En la tarde de hoy, viernes, realizamos la firma de manera virtual, como la nueva normalidad lo ha establecido, la rúbrica al nacimiento, al acta constitutiva del foro de vicegobernadoras y vicegobernadores de la República Argentina, con casi todas las provincias presentes y las que no, por una cuestión u otra, no pudieron estar y mandaron su adhesión. Es el nacimiento de un espacio institucional, formal, 100% federal, en el que todas las provincias, desde el norte al sur, los que algunos denominaron hoy el interior profundo, deseamos constituir un espacio de integración, de federalismo, para que ese interior profundo se sienta cada vez menos profundo, o para tratar de ir eliminando las asimetrías que lamentablemente existen en un país tan grande como la República Argentina. Estamos convencidos de que desde un ámbito como este podemos aportar mucho para que las gobernaciones o los poderes ejecutivos, o en definitiva las 24 provincias de la República Argentina, puedan trabajar en conjunto en pos de objetivos comunes. Nace, creo que no casualmente, en un año muy duro, en una pandemia que nos atravesó de punta a punta de la República Argentina, y que demostró que ante problemas comunes lo mejor es estar juntos, integrados, y que la Argentina desde cada rincón de la República tiene algo para aportar. Así que será el nacimiento de un organismo institucional, seguramente cuando el tiempo lo permita tendremos reuniones presenciales, y como lo dije en la reunión, Río Negro se ofrece hacer sede presencial, con la belleza que tiene nuestra provincia de una de las asambleas, donde todos y todas serán bienvenidos.